El segundo equipo amenaza con llevarse la vaquita de oro y chocolate a su vitro El segundo equipo amenaza con llevarse la vaquita de oro y chocolate a su vitro El segundo equipo amenaza con llevarse la vaquita de oro y chocolate a su vitro Aquí, en Cuéntamelo Ya ¡Ay, sí!